El cochino asilvestrado escapó en busca del jabalí que todos ansiaban. Una reala saca de su escondrijo a un bareto. En esta ocasión, el montero, un cazador selectivo, deja que el animal, por su corta edad, salga airoso del trance. Su tremenda curiosidad le hace volverse. Por muy poco, escapó del lance. Ahora es muy difícil alcanzarle. Hace posible que la res salga del monte. El exceso de población hace preciso el descaste de hembras. De esta manera, se mantiene la calidad de los pastos y se evitan las enfermedades. Si es energético alguno, no es grato de abatir por ningún montero. Hay que hacerlo cuando se autoriza para evitar el esquilmado de montes y pastos. Así, el cazador se transforma en un conservador de la propia naturaleza. Extraordinario lance a un magnífico gamo. Que volvemos a ver. Posibilidades de escapacidad. De esta manera, se nueveh el gambero. De aquí ha patience. Entonces, funcionaba. De la cual sea, en algún lugarşallah ha sido la prueba. Valor, codicia y resistencia son las virtudes de los mejores perros de una reala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre el boscaje, las reses se agrupan y se mimetizan con el entorno. El movimiento continuo de los cérvidos, en este caso, busca solo poder abatir un buen trofeo. Por eso selecciona muy bien al animal antes de intentar alcanzarlo. ¡Suscríbete al canal! Los perros persiguen con ahínco a un buen gamo. Pronto cruzará la lejana línea de tiro. Otro buen disparo de un excelente tirador.